Siempre platica de ti El que te haces es un tímido Lo construyo para ti Dilo que eres también Oh, 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 lo feliz Diles la verdad Y yo, el que sabes te abundará Y supe por mucho El que siempre te adora Y quiere ser tuyo Vivir sin serio Es mejor por ir Yo te ponte Enquiere El sol y yo No, 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 por el coraje que te dice Ahí está, ahí está No nos practicamos ¿Cuándo? ¿Cuándo cantas? ¿Mañana? ¿Eh? ¿Mañana? Después canales Vale Va, que va Gracias 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 Gracias